¿Qué? Muy buenos días, quisiéramos hablar con el señor don Manuel... Sí, soy yo, buenos días. Hola, buenos días, le llamo de la compañía de telefonía de... ¿Qué? Muy buenos días, tenemos pendiente con usted un problema que nos ha mandado usted referente a un 900 que teníamos problemas con usted de autorización para que usted pueda ejercer sus llamadas, ¿verdad? Sí. Y usted ha ido a darse de alta, ¿y cómo se da usted de alta si estamos nosotros haciendo el trámite del teléfono? Pues porque yo ya he solicitado la baja. Pero usted tiene que esperar a que nosotros terminemos de hacer... No, 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 yo ya llevo esperando un mes y yo no espero más. Pero señor... Ese problema de la línea 900 me está aceptando a mí laboralmente, es decir, mi empresa me da un ultimátum y mi empresa me dice que ya no me espera más. ¿Entiende usted lo que le digo? Yo le entiendo perfectamente, pero usted me tiene que comprender a mí también. Es decir, yo no puedo darle a usted el trámite de la baja porque aquí me están exigiendo el por qué usted se ha marchado a otra compañía sin haber terminado con nosotros, digamos, toda la documentación. ¿Cómo? Porque usted se ha marchado a una competencia de repetidor de... De lo cual nosotros esto no se puede hacer, señor. Usted para darse de alta en otra compañía, usted nos tiene que pedir a nosotros permiso, de lo cual no ha hecho nada de esto y nosotros hemos averiguado que se ha marchado usted. Claro. O sea, no, pues eso no se puede hacer, señor. ¿Cómo que no se puede hacer? No, que no se puede hacer. Se lo explico más claramente, señor don Manuel. Usted, hasta que no tenga firmada la baja por mí, usted no se puede marchar a ninguna compañía. ¿Y si usted no me la quiere firmar nunca? Pero, señor, que tiene usted que cumplir un contrato que tiene usted firmado con nosotros, que ustedes, no sé qué les ocurre a ustedes, que aparte de que son unos auténticos traidores porque se marchan a otras compañías, ni siquiera... Pero si, a ver, si yo llevo con ustedes seis meses funcionando bien con ese 900, ¿por qué de repente ya lo puedo llamar? Pues porque existen unos tipos de formas de contrato que tendrá usted que renovar con nosotros hasta que se averigüe cuál es el tipo de contrato que usted puede tener. Pero lo que puede hacer usted, señor, es sin avisar y sin hacer ningún tipo de documentación correspondiente que la tenga que autorizar yo, usted se me marcha a la competencia. Es usted un listo, oiga. Vale, muy bien, muy bien. Y si usted se me marcha de la compañía a una compañía contraria, se lo digo automáticamente. Espera un momentito. María Ángeles, tráeme por favor el libro de incidencias sobre contratos fallidos. Le voy a decir ahora mismito lo que me tiene usted que abonar en caso de que se me marche. Es que estamos hartos ya de gentuza. Estamos hartos de gentuza. Y de listos. ¿Te fastidia? Mire usted, la cantidad que me tiene usted que abonar si se me marcha de la compañía son de 2.165 masiva. 2.165 masiva. Masiva, sí. Eso para que vayan ustedes de listo yéndose a las compañías de la competencia. No, no, yo creo que yo no estoy dando crédito a esto, de verdad, yo es que alucino. Está faltando el respeto. Ah, usted no le ha faltado a nosotros yéndose de la compañía. Y usted dónde está, dice que está. Yo estoy en la central aquí en Madrid. ¿Qué me está usted, intentando amenazar? No, no, amenazar no. Lo que sí le digo es una cosa, señor Manuel. Con usted no sé por qué, no lo sé por qué, pero terminaría mal con usted. ¿Y por qué? Pues porque me cae usted ya mal por ser hipócrita y gente que se va a otras compañías siendo hipócritas y falsos. ¿Por qué me falta el respeto? Vamos a ver, acabamos mal. ¿Por qué? ¿Qué le tiene miedo? No, 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 es que le voy a meter un tortazo como venga a verme. Me va a dar una torta. Sí, no, no, le voy a dar un tortazo, sí, por listo. Es que no le voy a decir lo que me va a hacer, hombre. Dígamelo, dígamelo, pero si no tiene usted lo que tiene que tener. Pero si está usted acojonado, señor. Me está tocando los co... Pero es que si estuviéramos enfrente ya me había ahorrado esta llamada. Le hubiera metido con la grapadora en toda la frente. ¿Me va a decir su nombre, por favor? Sí, coja mi nombre, por favor. Por don Ignacio Sánchez. ¿Cómo? Don Ignacio Sánchez, sordo. Y qué pena que no le tengas por aquí cerca, que está usted en barajo. Yo soy Pedro, ¿sabes? Sí, ya, el de Heidi. Cáscaras. No, no, el de los Pedro, de los co... Tú lo que pasa es que eres un ignorante y un listo y un justito. Y como jefe de operaciones de esta empresa, te lo repito, te meto con la grapadora en la frente. Me parece muy bien. Te paso un momentito con la operadora. Listo. Vale, pásame, pásame. Lolo. ¡Qué broma! ¡No te aceres! ¡Manuel! Soy Isidro. Soy Isidro Montalvo, del programa Atravete de Cadena Día. ¿Cómo estás, simpático? Perdóname por todos los insultos. Nada, nada, nada. De verdad que... Vamos, te escucho todos los días y jamás creí yo que iba a picar yo una de estas, de verdad. Bueno, pues nada, Manuel. Eres la hostia. Muchas gracias, Manuel. Y un abrazo muy grande a tu hermano, que ha sido el causante de todo esto. Para nosotros también. Un abrazo grande a los dos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao, chao.